Oye, en wow.org hay un sueño, que es que todo el conocimiento esté disponible para los niños de cualquier sitio del país sin tener frontera. Ese milagro lo hacemos con tecnología, que nos permite que todos los elementos de contenido educativo estén en forma digital. Cuando uno entra a wow por primera vez, la expresión es wow. ¡Oh, oh, oh!